¡Felicidades al novio! ¡Tú no! ¿De qué trata esta película? Bueno, la cinta es ambientada en la Rusia imperial Trata de la antigua tradición de fotografiar a los muertos Y bueno, más tenebroso aún dibujarle los ojos para que parezcan vivos en las fotografías El punto clave es cuando un fotógrafo prepara el cuerpo de una novia difunta Para su respectiva fotografía que desencadena el inicio del conocimiento de otro ritual aún más escalofriante Por otro lado, también tenemos una línea narrativa en tiempo presente Protagonizada por la típica joven pareja que acaba de mudarse Y que será aterrorizada por esta novia de horror Esta es una película rusa Así es, de Svaya Slava Podgayevsky Y llegó hasta acá, hasta México Y bueno, quiero decirles que Esta película de verdad, en serio, sí, sí asusta Sí asusta de lo mala que está De verdad, en serio, yo no sé cómo una película Que viajó tanto Y que llega aquí Es de verdad No pasa por un filtro de calidad Lo que te venden en el trailer Y lo que les acabo de decir en la sinopsis Realmente nunca sucede como tal O sea, yo me fui con la finta De que iba a haber una película Acerca de las fotografías de los muertos Y de que alguien iba a estar trabajando en eso Y bueno, de que todo iba a ser relativo a varios personajes Que estaban ahí Y que ya habían pasado a otra vida Pero la verdad es que no Esa trama dura cinco minutos Lo que te venden en los trailers Dura cinco minutos Y lo demás son puros scare jumps Estos sustitos que de repente aparecen Y que ahí viene la novia Y que tienes que escapar Y todo ese rollo Y además La película está filmada de una manera Tan, pero tan lenta Que te aburre Súper, súper lenta Toda la trama Todo el guión Está muy mal hecho Las actuaciones Híjole Dejan mucho que desear de estos rusos Y sobre todo Bueno, que es la típica Novia La chica Jovencita Y el chico también Que son De verdad, en serio Decides, corre para acá No para allá Y todo es para otro lado O sea Desesperan En la película Desespera Verlos Es en serio Un viacrucis Estarlos viendo Ya estás esperando El momento En que termine La película Si no Si no te invitan La verdad es que no gastes tu dinero En esta película En donde Como les digo Pues ni la fotografía Ni siquiera Fíjense Y trata de fotografía Según Ni la fotografía Ni la música Ni los efectos especiales Son buenos No hay un momento Uno solo Por lo menos En el que yo me hubiera frustrado Que yo digo Ok, estaba tan predecible Todo Que ya sabías Que venía Ya sabías Que tenía que hacer la chava Y lo peor Es que no lo hacían O sea ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya tienes todo Ya, ya Termina con esto No, no O sea Le daban vueltas y vueltas A la trama Que bueno Dices tú En fin Lenta Un ritual Que según Están ahí Haciendo Este Pues para la novia Y todo este rollo Para que reviva un ente Y que jamás se consuma Ese ritual No les quiero espoliar Tampoco Por si la quieren ver Peca de simple Y bueno Ya, ya Así el colmo Del colmo Del colmo Es que está doblada Al inglés O sea Es una película rusa La hubieran dejado En su idioma Original Por lo menos Eso me hubiera dado Más miedo De Petrovskar Quiero Esperar Perestroika Y no sé qué No A lo mejor Pero no La traducción Los que traducen Las películas Al inglés Digo Lo hubieran traducido Al español Por lo menos Era Traducida al inglés Malísima Traducción Malísima Y con subtítulos Para colmo O sea Traducción inglés Subtítulos Mal No, 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 no Le quitaron Muchos efectos especiales Obviamente Al momento De ser traducida Híjole No, no es nada De lo que ves En el tráiler Lo que te venden En el tráiler Ni siquiera Está completo Eso es lo peor Las escenas Que hay en el tráiler Y eso de verdad Hasta podría Ocasionarles una demanda Si fueran una película Mucho más grande Es nuestra madre ¿Madre de quién? De todos Nuestra madre Tienen tradiciones extrañas Este es el vestido De mi bisabuela ¿Te gusta? Está de miedo La película Pero de miedo Para entrar O sea Para entrar y verla Te vas a Así No, no, no Es de lo peorcito Pero bueno Pues no pierdas tu dinero Yo ya quería Que acabara la película Es de las pocas películas De verdad En serio Que veo Tan malas Y bueno Solamente porque fue premier Y uno pues no A veces no sabe A lo que se atiene Cuando hay poca información De este tipo de películas Que viene de otros lados Y te arriesgas Obviamente Te arriesgas Y por supuesto Yo me arriesgo Por ustedes Para que ustedes No pasen por ese Viacrucis horrible Así es que le vamos a poner Una calificación A la novia De 2.5 2.5 2.5 2.5 Es mi peor calificación Ever La más baja No la vayan a ver Por favor En serio No pierdan su tiempo No pierdan su lana Ay, ay, ay Dios mío No vean esto Por favor Esta es de las peores Porquerías Porquerías Que he visto En lo que es el cine Y bueno No entiendo De verdad En serio Cómo pudo llegar Esta película Es muy, muy lenta Muy mala Muy predecible Todo lo que les dije Anteriormente ¿Tienes una opinión Diferente? Adelante Exprésala en los comentarios Con todo respeto Por supuesto Respeta mi opinión Esa es mi opinión De haber visto Tantas películas De terror Y a lo mejor Yo ya estoy Super pervertido De ver también Tantas películas Y sobre todo Videojuegos Como Resident Evil 7 Outlast Y todas estas cosas Que neto Si dan miedo Eso Y bueno 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 En fin Pues ahí está Ustedes tienen La última palabra También Si tienen alguna Buena película De terror Pero buena 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 Recomiendenmela Porque si quiero Ver algo bueno No por solamente Sino que tenga Buena trama Por favor Recomiendenmela Aquí en los comentarios ¿Vale? Yo soy Nes Y me da De verdad En serio Muchísimo gusto Estar con ustedes En este review Nos vemos En el próximo video Chao Vámonos con algo Más bonito Esto es de Depeche 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 Mode Perdón Perdón Se llama Personal Jesus Se me tengo A la traba ¿Ya ven? Son las 12 con 45 Ya me escuchó La novia Depeche Mode Gracias.